bienvenidos bienvenidas a skyrim y a ver no va a ser el inicio más bonito porque tengo la partida pausada porque como como recordaréis en el último gameplay viajamos hasta la mina donde estaban los restos de graciano celerio y tras descubrir su diario pudimos leer que gracias a una espada que es la espada de sangre escal conseguimos abrir una puerta y esa puerta nos llevó a un grimorio un libro que a su vez nos teletransportó a apócrifa que apócrifa es una especie de dimensión así un poco no sé si decir con tintes nigrománticos o un mundo oscuro en el que bueno pudimos lotear bastantes libros y enfrentarnos a enemigos muy extraños pero además nos permitió mejorar un poquito a nuestro personaje con una habilidad final no ahora mismo nuestro nórdico hace un 10% más de daño y es algo muy bueno porque tengo el juego así pausado pues porque nada más salir de allí nada más salir de estas catacumbas que me llevaron a apócrifa pues me están atacando hay un dragón por ahí bueno hay un jaleo de narices así que vamos a ver vamos a ver si consigo tirar para adelante vale venga y ahí veis el fuego del dragón te crees tú que después de venir de apócrifa me voy a dejar llevo demasiadas cosas como para correr vamos a ver vamos a ver un momento que es que encima tengo comida joder es que lo que tengo es aguamiel eso 0,2 no todavía no puedo voy a soltar algo voy a soltar la daga venga vale ahora sí vale pues no sé he salido en una zona un poco tal un poco peligrosa madre mía pero madre de dios tío si me ha asomado un momento ese dragón ese dragón es que está ahí un dragón de sangre vale vamos a ver me va a freír me va a freír tío no puedo ni asomarme un segundo pude vaya inicio de gameplay aquí estoy a salvo en teoría lo están matando igualmente o sea que va a caer vale me he curado al máximo de lo que he podido eh que llevaba yo llevaba la cuchilla ay perdonad que siempre que lo de aquí me sale perdonad si me congela el juego ya está vale ya se ha muerto ves vale vamos a ver 285 los huesos de dragón pesan pero merecen la pena tengo que soltar algo tengo que soltar cosas que pesen cosas que pesen joder es que tampoco te creas tú que tengo tengo mucho libro tengo que ir a a carrera blanca a dejar cosas lo haremos ahora el de lobo rubí rollo de papel a ver algún arma que no tal por ejemplo había este arco no no es bueno así que lo dejo caer el bastión de magnus lo tenía que haber dejado también es que hay muchas cosas que llevo en plan diógenes hoy voy a organizarlo todo vale gente vamos a poner un poquito de orden a la partida este hacha tampoco es muy buena entonces ahora los huesos de dragón pasa que ya llevo demasiado peso las escamas estas cosas son importantes pero ahora tengo que quitar arco élfico fuera la caña de pescar es que no sé si tengo más daga élfica pues claro la daga élfica me gusta pero tampoco es muy buena daga de hierro fuera flechas llevo demasiadas también todo esto es peso atuendo anillos amuletos botas estas botas enanas de fuego decreciente aumenta la resistencia al fuego es que no sé yelmo de hierro es que ese es mi yelmo hola Chris hey que tal como estás bienvenida como andas Chris de tu enfermedad que yo estoy un poco pocho como tú pero pobrecita Chris que ayer tenía tenía la voz un poco tocada pero aún así no falló y estuvo ahí defendiendo la grieta del invocador vale no hay ni un solo día que Chris no defienda la grieta del invocador gente es una guerrera de demacia vale vamos a ver que más puedo quitar me han dicho que me esté quitecita hasta el lunes me han castigado tú mejor sí estoy mejor estoy a ver yo es que estuve mal de la garganta y estuve mal de tos y todo eso unos días atrás más o menos cuando fin de año pero pero ya estoy mejor ya estoy mejor muchas gracias Chris como estás simpática vamos a hacerle una promo a Chris vale gente si os interesa el canal de la mujer más lolera que conozco aquí lo tenéis vale Chris yeah vale puedo escribirlo bien una tía muy simpática muy sana buen canal canal recomendado sello de calidad de liquid yeti otorgado en 2022 vale arco élfico es que eso es del dragón perdón 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 arco élfico fuera espada de no sé qué flecha nórdica falta un poquito es que todavía tengo que soltar mucho gente a ver qué más llevo varios camas de dragón gracias de nada Chris mejorate tía mejorate y tenemos que jugar un día bardo nautilus en bot lingote de oro es que claro los libros estropeados no sé muy bien el oro no pesa lleva ahí la tarjeta ingredientes molmillo de jabalí corazón de daedra huevos llevo huevos de tío madre mía pero todo esto no pesa voy a beber la cerveza bueno no porque si no me emborracho y no queremos ser borracho pergaminos nada tiene que ser algo de atuendo esas botas lo siento mucho pero las voy a quitar no sé si serán buenas pero es que necesito ir ligero y subir el aguante tenemos que subir el aguante está claro vale me quedan todavía 16 puntos que aflojar y decir joder tío como es posible si tampoco llevo tanto h de guerra de dulric no podría ser que mi mi acompañante en este caso lidia me llevase algo de peso o sea lo que te digo que vamos a ir andando pues no no podemos ir andando tío no podemos ir así ay dios mío como dio esto pero es que los huesos de dragón y todo eso son importantes y quito yo pero si es que no llevo tanto si es que yo te juro que no llevo tanto apoyar es que esto lo acabo de pillar y esto esto no me quiero deshacer de ello no me quiero deshacer de ello tío es que estamos muy lejos de carrera blanca además que mala manera de empezar un gameplay pero es que todo esto lo necesito nada pues tendrá que ser en libros o en claro es que todo esto pesa bueno realmente no ponen que pesen los libros llaves varios y no pone nada de peso tío lo que pesa sabéis lo que es precisamente lo que he pillado es decir los huesos de dragón pues voy a ir andando gente lo siento es que no me quiero deshacer de nada con Lidia no puedo Lidia tenemos que intercambiar cosas vale eso es lo que quería vale Lidia a ver Lidia me vas a llevar por favor me vas a llevar los huesos de dragón porque es que pesan mucho H huesos de dragón vale dar a la R vale ya está con eso me vale perfecto gracias Lidia sabía que se podía es que no la veía vale pues tenemos que ir a hablar con el tipo de la mina creo con el de la misión de Graciano Celerio dejadme que vea el mapa vale está aquí ah Crecio Cerelio que es familiar suyo lo que pasa que hemos salido por un lugar un poco raro pero me imagino que pasando por detrás de esta montaña podremos poner camino creo además que en este continente nuestro caballo no viaja con nosotros creo que Sombra se queda en Skyrim así que vamos a ver si puedo avanzar por aquí porque no me lo está poniendo fácil el juego por ahí arriba debería poder venga no subo más vale pues va a haber que bajar y rodear entonces pensaba que por aquí podría a ver Lidia por favor iremos por la costa entonces es un poco raro porque me ha dejado como en la otra parte es decir he salido como por la parte de detrás ya sabéis que entramos en una mina y yo pensaba que íbamos a volver más o menos por donde entramos bueno tampoco estoy muy lejos no hay problema otro dragón en el cielo fijaros ah no no es un dragón lechik juro que pensaba que era un dragón es un águila vale vale es que lo veía como decía fíjate ahí a lo lejos otro dragón ya viene vale vale es un águila estaba cerca perdón gente la miopía hola corzo que tal hemos cambiado de juego tío estamos en el poblado y estamos en Roca del Cuervo admitiremos tu visita siempre cuando cumplas nuestras leyes vale ahí está la casa de la misión a la casa de Cerelio si estos eran los que estaban en la mina tenías razón desde el principio darle el diario buena suerte con eso vale 500 de oro no está mal no está mal hay más imperiales en Roca del Cuervo esos cobardes hace ya décadas que se fueron todos y cada uno de ellos en cuanto la mina de ébano se secó se largaron ridículo tengo nivel 24 no es demasiado ridículo porque vale vale bueno quiero volver a Skyrim vale esta misión haberla hecho ha sido interesante ha sido una misión chula me ha gustado la verdad que lo he disfrutado pero lo primero que tengo que hacer es volver a Carrera Blanca para organizar un poco mi inventario y todo porque ahora mismo no puede ir así así que vamos a volver al barco a ver otra vez vamos a ver capitán ¿dónde está? otro dragón no tío por favor basta ya de dragones tío por cierto ¿por qué no puedo ahora correr? tío basta ya de dragones en serio acabo de matar a uno no me jodáis ¿y por qué mi personaje no corre ahora? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué no corres? ah que llevo demasiadas cosas para correr otra vez otra vez vale tío ¿dónde está el capitán? joder es que de verdad tío mira voy a soltar algo me da igual todavía no puedo todavía no puedo correr vale es que no puedo estar así gente todavía no venga tío por favor o sea bastaría de bromas ya puedo correr ¿no? o es que aquí no se puede correr por alguna razón sí 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 puedo correr vale vale ahora sí vale ¿dónde está el capitán tío? este es Gaolund el capitán vale vale es este el capitán era este me gustaría un pasaje de vuelta a Skyrim 250 de oro joder venga va muy bien pues en marcha este es tu RPG occidental favorito más o menos pues se podría decir que sí a la par con Baldur's Gate 1 no sabría cuál elegir quizá Skyrim metiera un pelín más pero Baldur's Gate 1 fue muy influyente fue un poco la gente no se acuerda ya pero Baldur's Gate 1 salió en 1998 y fue un juego muy muy sorprendente vale ya estamos en Skyrim gente ya estamos en Ventalia creo entonces ahora hay que buscar a Sombra que Sombra estará en el establo imagino Ventalia aquí están los establos están ahí arriba no debería ser vale vale pues nada lo que haremos será viajar a Carrera Blanca tranquilamente y ahí pues de hecho no vamos a ir con viaje rápido vamos a ir a caballo un poco para para disfrutar del entorno del paisaje y allí pues haremos un poco de inventario vale hoy tengo que hacer esto gente lo quería haber hecho off stream se me ha olvidado pero bueno un poco tardará más de 5 minutos vamos a ver aquí está Sombra venga vale ponemos el marcador este aquí lo quitamos vamos a poner marcador en Carrera Blanca perdón quiero poner marcador y Hardest a ver pero es que quiero quitar el que ya tenía voy a quitar primero este ¿cómo puedo quitar el marcador y ponerlo allí tío? vamos a ver no me acuerdo de nada tío no me acuerdo ni de cómo quitar un marcador esto es lamentable eliminarlo vale ahora sí y ahora Carrera Blanca colocar marcador vamos a caballo un poco entonces ahora orientación vale voy bien bueno pues vamos allá puedo ir realmente por aquí yo creo ¿no? puedo hacer esto no pero va a ser mejor por el puente va a ser mejor por el puente sí vale pues a ver de oro por cierto creo que vamos bien no sé cuánto tengo exactamente inventario 28.000 de oro llevo mucho oro encima quizá nos costó nos costó el pasaje 250 vale y ahora claro y ahora vamos a ir por este camino por aquí sí bien ahora giraremos ligeramente la derecha a ver si tenemos un camino tranquilo al menos sí además vamos a hacer la ruta que hicimos ayer de Ventalia a Carrera Blanca así que ya me la sé no hay ningún problema el cielo está rojo hoy el gameplay va a ser un poquito más más breve gente vale porque luego me tengo que ir a dar una ducha tengo que prepararme para el crónicas también ya sabéis que el crónicas es el podcast que grabo con el señor Corzo Volador y su gente entonces ya fallé la semana pasada que estuve de viaje hoy toca toca estar por allí vale aserradero de agua turbia vamos a evitar conflictos vamos a seguir por los caminos empedrados siguiendo un poco el curso del bosque realmente yo soy de los que piensan que la manera correcta de jugar este tipo de juegos es en viaje rápido es decir al final para empaparte de toda la experiencia que te brinda Skyrim creo que es lo mejor lo que pasa que claro a veces tienes que ir de un sitio para otro rápidamente yo entiendo que si no tienes mucho tiempo para jugar utilizar el viaje rápido en muchas ocasiones pues no te lo puedes permitir porque imagínate si tienes una hora al día para jugar por ejemplo al ordenador o lo que sea pues yo entiendo que digas oye si tengo una hora no voy a estar la mitad del tiempo en viajes rápidos por bonito que sea por relajante que sea eso depende de cada uno fijaros ahí la niebla entre las montañas como me gusta eso eso en Asturias lo he visto mucho en Asturias he visto mucho ese tipo de niebla que se cuela entre montañas verdes y bosques creo que es por aquí espero no estar perdiéndome creo que voy bien la verdad que el casco que llevo es un poco feo pero pienso que me mejora así que posiblemente lo conservamos vale creo que me he ido demasiado arriba pero esta zona ya la reconozco eso que está ahí al fondo puede que sea carrera blanca déjame ver puede que sí no estoy 100% seguro pero ya reconozco estos páramos reconozco el color de de la vegetación y todo eso o sea que vamos bien esa especie de aurora boreal está anocheciendo por cierto por cierto en carrera blanca está activa la misión esa del dragón pero es que ese dragón no lo puedo matar ya lo intentamos ayer y fue lamentable así que no lo haremos entonces el plan de hoy es hacer inventario dejar cosas en casa saludar a nuestra hija pasar ahí un rato de descanso y luego a ver si puedo hacer alguna otra misión que no sea muy exigente voy a pasar de él entonces vamos a ir directos al establo los establos están justo enfrente vale del marcador o sea que hay que seguir vale esta es la granja pero los establos estaban más para allá ¿verdad? ayer me equivoqué ya poco a poco voy acordándome de todo vale es decir al final yo pensaba que había pasado menos tiempo pero me fijé ayer cuando subí el vídeo a youtube y la última vez que había jugado yo a skyrim fue el 26 de diciembre de 2022 vale al menos de manera en stream en mucho tiempo vale hemos tardado más de un año en volver a skyrim y la verdad que es imperdonable lo que pasa que es que también a veces el tiempo pasa a una velocidad pasmosa yo pensaba que lo había jugado hace menos pero había pasado más de un año realmente y por ello vamos a retomar la serie y vamos a jugarlo de manera más frecuente aquí en el canal vale pues dejamos aquí a sombra que descanse que beba agua que coma que se refugie que no pase frío y yo voy a mi casita porque tengo que dejar muchas cosas todos los huesos de dragón y todo también me tengo que poner con las profesiones del juego porque no he hecho nada de herrería no he crafteado nada qué bonito es es que fijaros es que imagínate estar aquí bueno a lo mejor dentro de poco estamos con las VR la veremos bueno vamos a ver oh eh macho toma 5 de oro oye 5 de oro macho yo con tu edad no me daban ni los buenos días quita hombre quita hombre niña a ver mi alcoba Lidia ven anda Lidia Lidia ven que necesito que dejamos los huesos de dragón vale entonces aquí tenemos que dejar un montón de cosas tenemos que dejar tengo un montón de libros que pesan obviamente entonces vamos a ir poco a poco armas el bastón de magnus lo voy a dejar ahí la espada de sangre escald también la voy a dejar porque al final es un mandoble vale corzo tío córtate bien por skyrim y córtate bien en general gracias por haber estado corzo un abrazote luego te veo tío hacha de guerra de Ulrich de momento la voy a dejar ah claro es que es objeto de misión claro no puedo hoja de la aflicción me gusta llevarla es que tampoco llevo tantas armas gente si os dais cuenta vale atuendo aquí llevo un montón de amuletos magia más 50 puntos si es que no pesan los amuletos tío vale lo que lo que sí que tengo que dejar son libros tío canciones de skyrim carta de graciano todo esto todos estos libros pesan parece que no pero vale varios canzúas esto no pesa temas del alma a ver los huesos de dragón y todo esto las escamas más huesos de dragón ahí dentro escamas de dragón dónde están escamas de dragón aquí vale 250 jugaste algún juego de la saga The Elder Scrolls antes de skyrim a mí con el oblivion se me fue la olla le eché muchísimas horas yo el primero que jugué fue Morrowind que si no me equivoco es el tercero y jugué también oblivion pero me ha gustado el que más skyrim me he ausentado y se acabaron los karts como fueron bien estuvimos jugando a Mario Kart un ratito ganamos al final dos carreras seguidas y decidí dejarlo por ahí porque ya llevaba hora y media y creo que es suficiente pero pero bien bien vale estas gemas las voy a dejar porque al final pesan es decir cada una de ellas pesa poco pero ya sabéis aunque sea sabiendo que las tengo aquí no puedo vale tema de arma común garra de ébano esto vale 800 la garra de ébano se lo puedo vender diamante fuera rubí rollo de papel es que tengo de todo macho piel de lobo mapa de tumbas de dragón pincote de oro libro estropeado ¿para qué servirán estos libros estropeados? yo creo que realmente no sirven para nada pero bueno le preguntaré a Roirek a ver si sabe pero no creo que sirvan para nada lo voy a dejar ahí porque esto al final pesa vale ya tengo 174 de 335 atuendo bueno ya yo creo que así voy bien ¿no gente? bueno ya varios sí yo creo que así podemos ir tirando ahora hay que hablar con Lidia para que me dé los huesos de dragón tenemos que intercambiar cosas dame los huesos bastón de las llamas no me acordaba bueno simplemente dame los huesos los huesos ahí está vale vale pues con esto estamos un poco mejor sobre el atuendo a ver es cierto que llevo llevo incrementa la resistencia la descarga tal el daño los huesos tal vale 68 de armadura 45 de armadura el yelmo de hierro yo lo dejaría no pesa mucho quizá lo voy a llevar por nostalgia pero bueno llevo este que fue mate a Zack Grisos es como se llamaba entonces me lo dio me parece un buen yelmo lo voy a llevar me hace una pinta un poco extraña pero bueno vale perfecto pues todo bien todo bien entonces creo que podríamos descansar hasta el alba vale que nos lo hemos ganado Lidia que te parece si dormimos toma Royrek pero bueno muchísimas gracias señor fíjate a lo que estamos jugando hoy bienvenido bienvenido gracias por la raid como estás bueno gente aquí tenéis el canal de Royrek que estaba en directo es un buen amigo él sí es un experto en The Elder Scrolls no como yo pero por si alguien no le conoce aquí os dejo su canal en el que juega a la saga The Elder Scrolls vale M H no M Hernández perdón gracias por el follow bienvenido bienvenida nada nosotros hemos retomado una partida estamos jugando sin mods ni nada estamos jugando la versión especial de hecho y bueno pues por nostalgia me apetecía simplemente volver a Skyrim para relajarme para desconectar un poco sabes y en ello estamos yo me voy a descansar un rato te dejo de fondo vale Royrek me imagino que te veo esta noche en el programa de Corzo tío muchas gracias hola Enkidu que tal hola Mr. Yamis como estás bienvenido nada pues por poneros un poco en situación bueno yo soy Liquid Yeti soy de España encantado de conoceros este canal es de variedad o sea aquí estamos jugando todo tipo de cosas juegos retro juegos indie juegos triple A juegos actuales y ahora mismo pues me apetecía echar un poco un ratito de Skyrim y aquí estamos pero repito que no soy ningún experto y estamos jugando al juego original tal cual vale vamos a ver que misiones tenemos vamos a ver un segundito como estás como estáis compañeros gracias por estar feliz año a todos feliz año a ver recupera la urna dorada de la residencia de Aceron en Ventalia creo que ya te conocía de antes pero no había tenido la oportunidad de entrar a tu canal ah pues no lo sé yo la verdad que no me considero un streamer grande ni conocido ni nada de eso pero investiga la leyenda de Gauldu vale vamos a ver es que tengo un montón de misiones que no he hecho me gustaría ir limpiando he recibido una nota de un hombre llamado Eltris y que vive en Markarth quiere que me reúna con él en la capilla de Talos al parecer para hablar de un asesinato que ha tenido lugar hace poco en el mercado de Markarth la capilla de Talos vale esto está en Markarth hey Odrak cómo estás tío pichando al acabar de currar cómo estás con el cafecito ya bueno cómo estás grande por cierto muchas gracias Odrak que vi que dejaste el follow el otro día o ayer muchas gracias Jonah aquí echando un ratito de desconexión con Skyrim y creo que nos va a tocar viajar uff vamos a ir a la capilla de Talos a ver suelo tener problemas en esta en esta ciudad ya lo sabéis porque Markarth es una ciudad que está como esculpida en la piedra y normalmente cuando ahí tienes algún altercado tienes algún problema y estás en la parte de arriba del todo es muy difícil escapar porque tienes que descender por pasillos muy estrechos por escaleras muy abruptas muy muy difíciles de sortear entonces cuando los guardias ahí te persiguen es bastante complicado sí tío es que he pensado que ya te había dado y vi que no bueno no te preocupes Odrak no te preocupes pero bienvenido por cierto gracias también a Enkidu que ya me seguía y nada vamos a ir con calma ya digo que no tengo buenos recuerdos de la ciudad a la que voy porque normalmente normalmente mucha gente tiene más problemas con otras ciudades por ejemplo con Riften y tal pues yo siempre he tenido problemas en Markarth o como se diga no sé si lo pronuncio bien ni siquiera Mr. Yamish gracias por el follow bienvenido muchísimas gracias vale vamos a vamos a ir sin viaje rápido vamos a ir a caballo es un bueno es un viaje largo este juego te da una sensación de paz indescriptible veremos el 6 claro yo es que precisamente cuando juego a Skyrim Odrak suele ser para relajar que luego no porque luego te ataca un dragón y me la lía pero pero sí que es cierto que este juego el simple hecho de de el viaje de lo que es pues lo que estamos haciendo ahora de cabalgar entre montañas nubladas y y estos cielos estas auroras boreales que que hemos visto es decir es un juego tan inmersivo es un mundo abierto tan bien hecho y tan especial que siempre me transmite mucha paz jugar a Skyrim además que es de estos juegos que realmente me gusta jugarlos lenta reposada sin prisa parándome en todos los rincones y y bueno la verdad que es un juego que lo adoro lo adoro lo que pasa que sí que es cierto que ya ha salido una cantidad de contenido de mods de de historias que no he podido abarcar tanto de la saga me parece el más relajante la verdad además la banda sonora es una ida de arte una obra de arte perdón obra de arte es de de mis juegos de confort lo he dicho muchas veces tengo varios vale juegos de confort son lo que yo llamo pues juegos que que sabes que aunque los hayas jugado muchas veces volver a ellos te va a hacer bien cuáles serían mis juegos de confort pues mira diferentes géneros la verdad uno de mis juegos de confort aunque no lo creáis sería el super mario world de super nintendo ese juego lo he pasado muchas veces en el canal y el mundo de super mario world me parece tan mágico me parece tan tan colorido tan divertido tan bonito tan tan no sé increíble que me transporta un poco a mi infancia cuando yo lo jugaba en la super nintendo luego otro juego también de confort sería por supuesto megaman 7 también de super nintendo hey claudia como estás bienvenida que tal claudia como te encuentras hoy ah perdón ahora si te sigo vale muchas gracias en kidu muchas gracias tío muchísimas gracias y bueno ya sabéis que espero que para la semana que viene podamos traer skyrim en vr vale estoy todavía configurándolo adaptándome un poquito porque las vr meten un golpe al cerebro grande pero espero poder traerlo vale que lo sepáis y luego os decía más juegos de confort que tengo pues por ejemplo el baldur's gate 1 que lo he citado antes el final fantasy 7 sería otro luego tengo algunos juegos de confort más frenéticos como en real tournament que me gusta mucho tienes mejor la voz si estoy un poco mejor estoy ligeramente mejor pero ahora está todo el mundo malo mi madre se ha puesto mala mi hermano se ha puesto malo también mira antes ha venido chris que es una amiga de twitch que también estaba mala estaba ayer la pobre jugando en directo y tenía la voz super tomadísimo pero bueno estoy estoy un poco mejor tú que tal claudia te has apañado bien con lo del monitor y los cables y todo eso puedes ya gozar tus dos pantallas muy buena onda gracias Enkidu aquí la onda el ambiente normalmente lo ponéis vosotros así que es mutuo bueno ya digo que el viaje es largo gente no tenemos prisa como me gusta sombra el caballo con los ojos rojos es el caballo es lo que me queda de la hermandad oscura está todo el mundo con covid gripe inconstitada sí sí yo he estado bueno de hecho todavía sigo un poco mal con la garganta eso está solucionado pero miraré mejor durante el fin de semana vale o sea que ha ido todo bien ¿no? el cable era compatible los monitores funcionan bien todo todo está bien todo está bien me alegro mucho claudio vamos a ver el gato se fue ya el gato sable creo que sí pero bueno ¿quién había ahí? y bueno pues más juegos de confort más juegos a los que me gusta volver heroes 2 que lo hemos jugado hace poquito en el canal me gusta mucho street fighter 2 también me gusta mucho son juegos que que los he jugado tanto y me gustan tanto que por mucho que me los haya pasado mil veces no me importa volver a jugarlos si siempre me me hacen bien el secret of mana que es un rpg de squares of también sería otro la saga starcraft no la saga starcraft también me relaja mucho pero bueno ya ya digo que son son bastantes pero como skyrim ninguno es que fijaros tío es que fijaros escuchándote a mi juego de confort sería el super mario bros 3 ¿qué tal el ready or not? pues simplemente jugué el tutorial claudia a ver bien bien pero tengo que jugar la campaña ¿vale? porque no os lo dije gente me pillé el ready or not que es un juego tipo no sé si habéis jugado los SWAT ¿vale? los antiguos SWAT pues es un shooter táctico en el que tú lideras un grupo de pues de SWAT realmente y les tienes que dar órdenes tienes que atrapar delincuentes tienes que liberar rehenes y todo esto pero le tengo que dar más he jugado habré jugado una hora y algo claudia el juego tiene muy buena pinta es una pena que todavía no esté traducido al español pero necesito ganar más experiencia tengo que que eso que echarle horas paciencia pasarme la campaña pero vamos tiene buena pinta o sea por ejemplo el sistema de disparo me gustó bastante lo que pasa que claro estamos hablando de que es un juego ultra realista entonces a lo mejor con un par de tiros ya te han matado eso eso también lo he visto me vi algún gameplay y bueno ya jugaremos juntos por supuesto a mi Marcard me parece una ciudad fea pero las misiones que tiene la salvan a ver es que para mi no es fea pero es incómoda es decir es una ciudad en la que como como va hacia arriba como es una ciudad vertical encontrar las cosas a veces no es sencillo siempre me pierdo en esa ciudad no yo igual yo igual pero bueno estamos viajando allí por por completar una misión porque no quiero aceptar más misiones sin completar las que tengo vale todavía nos queda un buen trecho vamos a ver si por aquí no nos matamos perdona sombra vale yo creo que por ahí podremos ir tengo a mi hija viviendo ahí ah tienes a una hija ahí yo mi hija está en carrera blanca mi hija es oufi la hemos visto antes por cierto a los que me preguntasteis antes vale hace un rato porque hace un rato hubo una pregunta estaba yo empezando stream todavía no estaba grabando y me un usuario del chat me preguntó oye liquid que ideas nuevas tienes para el canal en 2024 vamos a hacer prontito una entrevista una entrevista muy pronto a una persona que además creo que todavía sigue por aquí es el señor Odrak vamos a hacer real life un poco también vamos a hacer ¿qué es real life? pues algún directo de vida real que no sea jugando que sea haciendo otras cosas vale y sobre juegos pues traeremos alguna cosilla nueva que tengo en mente vamos vale estamos ya cerca realmente sería por ahí pero déjame ver el mapa bien sería mejor cruzar sí cruzar e ir por allí ¿no? a ver ya podrías venirte y hacemos IRL de cazas por ahí no es que ¿sabes lo que pasa? que yo lo poco que he hecho de IRL por ejemplo hice IRL conduciendo vale pero no os preocupéis porque no iba mirando el chat ni nada de eso y me gustó bastante fue como hacer Eurotrack Simulator real pero con mi coche ¿sabes? entonces estuvo bastante guay me acuerdo que los mensajes de chat los escuchaba por audio es que siempre aquí me lío creo que tenía que haber ido por el otro lado creo que es mejor cruzar y meterme por ahí no sé también es que ¿sabes lo que pasa? que a veces me gusta probar cosas me gusta porque viciar ya sabemos que siempre podemos viciar luego quiero haceros también un día algún tour por la habitación o por mi casa pero ya veremos gente también cuando haces IRL dependes mucho de la cobertura que hay afuera vale porque a mí me encantaría por ejemplo grabar cosas así de montaña y tal pero por ahí normalmente no hay mucha cobertura no hay mucha señal que yo sepa no podías dejar a tu hijo hija en carrera blanca si puedes de hecho mi hija está en la casa de carrera blanca yo compré ahí una casa y Sophie está allí y la acabamos de ver hace un momento y me ha pedido la paga y todo el tour para ver esos tesoros que guardas no guardo tantos tesoros Raccoon o sea no pienses que yo tengo tampoco cosas a ver si tengo juegos antiguos y tal pero realmente son los tesoros que tengo son más por valor sentimental que por valor económico y además muchas cosas las tengo en el trastero o sea no las tengo ni siquiera aquí en mi casa porque no no me cabe todo bueno pues ahí veis Markarth creo que es eso de ahí sí estamos ya llegando tienes cremita seguro no tanta como tú no tanta como tú tengo alguna cosa pero tampoco tengo una colección aquí mega extensa o con cosas así súper bien conservadas pero eso es lo bueno que nos lo cuentes porque son sentimentales y por qué vale a ver el establo el establo estaba aquí a la derecha esto sí vale vamos a ver hemos llegado ya ha sido un viaje largo hoy pillé un melee de cube impoluto por 35 pavetes el smash bros está mal buen precio buen precio vale estamos en marcar como digo esta ciudad mapa local tenemos que ir aquí a la capilla de talus entonces claro cuál es el problema que vosotros veis esto y dices ah estás cerca pues posiblemente no porque habrá que subir por aquí en modo espiral entonces siempre me pierdo es una ciudad que está no es que esté mal diseñada es que es así es así entonces no me acuerdo por dónde se iba ah mira pues aquí ha sido más fácil de lo que parece el puñetero libro negro me tiene la cabeza rota el libro negro es el es este que tengo Claudia es es este es que lo pillamos ayer ayer hicimos la parte esa de apócrifa y todo eso entonces tengo dos los vientos del cambio y sueños en vigilia pues estos dos te los vendo Claudia 2000 2000 oros cada uno 2000 por ser tú 2000 oros si llevo con ello ni me acuerdo bueno gente por cierto os voy a poner el canal de Claudia y el de Raccoon vale tenéis primero el canal de Claudia canal de Wolfina mujer soldado experta en shooters mujer medieval jugadora de Skyrim gran conductora y gran cazadora de moscas ahí tenéis su canal y aquí tenéis el canal de Raccoon experto en hablar de la vida experto en Final Fantasy 9 experto en yo que sé ser un tipo majo gracias Liquid Yeti de nada un placer e intenta gracias por la prom de nada amigos con que me invitéis a a vuestra boda o a vuestro entierro yo feliz ¿siento arrastrarte a los problemas de Markat pero tras ese ataque en el mercado se me está acabando el tiempo no eres de por aquí y tienes aspecto peligroso me servirás serviré ¿de qué estás hablando? ayer tuvimos pelea con los Draug Claudia nos costó un montón contra un Draug de estos de nivel élite y me desarmó y todo bueno fue fue duro pues así será espero que sea a la boda no lo sé Racoon ¿te vas a casar? cuéntanos ¿quieres que descubra por qué? vale encuentra pruebas sobre Margaret encuentra pruebas sobre Waylen ¿qué sabes de Margaret? vino de fuera de Margaret era casi como si llevara un letrero colgado que dijera Forastera los visitantes que llegan a la ciudad suelen quedarse en la posada de sangre argentina estoy a nivel 24 Claudia en esta partida hay que negociarlo pero por ahora está complicado vaya por Dios los Draug con armas de ébano son los dueños de mis pesadillas ¿quién era Waylen? ¿dónde vivía? era uno de los que trabajaba en el horno de fundición yo solía trabajar allí también haciendo lingotes de plata nunca supe mucho de Waylen salvo que vivía en las madrigueras como todos los demás trabajadores ¿quiénes son los renegados? son lo que queda de los viejos dirigentes de Markad nativos de la cuenca y seguidores de las viejas costumbres los nórdicos los echaron de la ciudad Ulfric Capa de la tormenta y sus hombres eso fue hace 20 años pero de alguna forma siguen aquí y están matando gente ¿has investigado estos crímenes? sí todo empezó cuando era niño mi padre era el dueño de una de las minas no es habitual que el dueño no sea nórdico lo asesinaron los guardias dijeron que había sido un loco pero todos sabían que el asesino era un miembro de los renegados he intentado averiguar el motivo desde entonces hasta ahora no he sacado nada en claro y además me casé ves se casó ves eso es lo que tienes que hacer Raccoon casarte pero es como si el fantasma de mi padre se me apareciera y me preguntase ¿por qué? Raccoon escúchame objetivos que tienes que tener para este año casarte y tener un hijo si quieres tener un hijo este año tienes que ponerte al tema antes de marzo por ahí Skyrim está minado de bugs bugs que son misiones principales que ni con código se solucionan Riften y Ventalia en serio pero no puedes continuar tu partida Claudia yo creo que tendrás solución seguro ¿no? o sea no sé yo la verdad que aquí he visto algunos bugs pero siempre he podido continuar vamos entonces ahora tenemos que ir a las posadas a encontrar pruebas continuar sí pero las misiones siguen ahí desde la mira a mí me pasa igual mira fíjate Claudia fíjate la cantidad de misiones que tengo aquí por eso antes que aceptar nuevas estoy intentando completar las que tengo a ver si llegamos a cumplir el plazo si se da el caso te tocará ser padrino padrino de tu hijo oye yo aceptaría yo aceptaría yo no sé nada de bodas ni de bautizos ni de ni de nada pero yo acepto ya lo he buscado por ahí pues no lo sé Claudia pero bueno mientras puedas continuar misiones de la trama principal a lo mejor a lo mejor a las secundarias no puedas pero pero mientras puedas seguir la principal vamos a ver aquí estuve aquí estuve me acuerdo vale aquí tenemos que buscar pistas entonces me adiestras al niño en las artes del fútbol bueno a ver yo no he sido adiestrador de niños pero he sido entrenador no sé si te sirve he sido muchos años entrenador casi 15 años ya paso vaya por dios Claudia no pensaba yo que te ibas a rendir con Skyrim no pensaba yo ibas a dejar de jugar a Skyrim en lo que a ti te gusta Claudia aquí realmente cuando te digo que llevo años no me crees no no que te creo mujer que no porque no iba a creerte yo también llevo con esta partida años aunque no lo parezca ya se lo he dicho a mi novia más de una vez que como me dé un niño me lo voy a llevar a cazar pokémones pero ahora mismo si tengo suerte con un Michi me conforma necesitas algo la verdad racoon que yo te lo decía en tono de broma pero a ver si ahora te vas a poner a tener un hijo y lo vas a llamar Yeti Liquid ten cuidado ten cuidado ten cuidado que sin hijos se vive muy bien valora tu tiempo valora tu libertad hazme caso no hay nada más hermoso que el campo los niños todo el mundo piensa en lo bonitos que son cuando son pequeños pero cuando tienen 12 y 13 años ya son son auténticos plastas tío son inaguantables te lo digo yo que he entrenado muchos estuvo aloja de aquí una mujer llamada Margaret vaya da mala suerte hablar de los muertos consigue la llave de la habitación de Margaret ¿tienes la llave de la habitación de Margaret? no se la daré a nadie ¿qué tal si alquilo la habitación? yo creo que funcionará mejor será pagar por la habitación y tengo mucho oro así que pagamos vale entonces la habitación de Margaret ¿cuál será? a ver no puede ser ninguna de las que haya abierto Lidia Lidia macho fuera de bromas es un tema que ya tengo claro en mi vida si se puede bien y si no pues nada yo seré el padrino ¿qué ciudad te cae peor de Cuyeti? pues mira hay una ciudad que no me gusta nada que es León en León la gente es una mierda conducen fatal vas al médico y te dice que no te pasa nada que puedes ir a trabajar cuando te estás muriendo las calles huelen mal la cecina está muy cara los hombres son unos pesados te escriben ahí insisten la gente está amargada luego todo lleno de borrachos todo lleno de drogas de mala gente no puedes confiar en nadie todos los hombres feos o sea León León Claudia es la peor ciudad no podría yo vivir allí yo no podría Claudia una ciudad terrible terrible y mira que fue un reino antiguamente pero una ciudad terrible imagínate vivir en León madre mía que castigo diario que vida tan tan hastiada que vida León no vayáis a León por Dios lo único bueno que tiene es la catedral y que se come como Dios pero por lo demás todo el mundo está a los huevos todo el mundo hablando de manera súper bruta todo horrible o sea León imagínate ya no vivir imagínate haber nacido en León imagínatelo horrible horrible hola Nyser no que tal llegas en buen momento tú siempre llegas en buen momento Nyser no te preocupes cuál es la habitación de esta mujer y los alquileres los alquileres en León no valen nada comparado con Madrid o sea no valen nada tú sabes lo que vale un alquiler en Madrid bueno es que no quiero hablar de ese tema porque si no me deprimo el problema es la gente efectivamente como yo he dicho como yo he dicho sin embargo Claudia tú eres leonesa tú eres nacida en León ¿podrías decir que también el problema eres tú misma? tío ¿cuál es la habitación de esta mujer? o sea por favor tiene que ser tiene que ser como esto de aquí ¿no? vaya no no yo con los precios que tengo aquí yo no me asusto pero a ver gente mirad os lo voy a decir en castellano ¿vale? lo voy a decir real cuando tengáis que pagar mil pavos al mes ni habláis mil pavos al mes ¿vale? eso es un alquiler car eso es un alquiler car ¿significar números? ¿libro de cuentas? ¿qué? yo pensaba que era por aquí en la habitación de esta mujer yo misma que dices por favor ahora el problema es que no aguanto la peña claro claro pero tú es decir pero tú también eres ciudadana de León tú te quejas de la gente de León ¿vale? entonces igual que hace Pepe y que hace más gente pero a la vez tú eres de allí tú eres leonesa entonces seguro que hay gente de León que se queja de ti ¿comprendes? por desgracia sí pero no soy como la mayoría estás diciendo Claudia vamos a apretarle las tuercas a Claudia estás diciendo Claudia que te consideras mejor que la gente de tu propia ciudad voy a ir a la otra posada gente aquí no me claro León Septio ¿cuál es la diferencia entre León y Castilla y León? pues que Castilla y León es la comunidad autónoma y León es la provincia vamos a ir abajo un momento como persona sí estás diciendo Claudia estás afirmando aquí en mi canal delante de todo Twitch delante de todo YouTube que te consideras mejor persona que la gente de León esto es por aquí gracias de nada de nada Nicer Claudia ha dicho que sí y el polígrafo dice que miente con todo mi pap vaya por dos o sea vosotros recordad todos los que estéis en el chat que para alguna persona vosotros o vosotras sois el malo de la historia las madrigueras no son lugar para alguien como tú ¿que quieres? ¿conocías a Weyling? claro que sí conozco a todos los que duermen en las madrigueras por aquí soy una especie de repartidor de llaves supongo que ahora alguien se quedará con su habitación necesito la llave de la habitación de Weyling esto es lo mismo pagando se consigue todo en la vida gente así que aquí solo viven pobres y enfermos jajaja no le tengo miedo podemos decir Claudia que tú te crees un ser de luz y que la gente de León es gente oscura porque también habrá gente buena en León yo que sé tu madre por ejemplo no no te conviene estar aquí no le conviene a nadie vale esta es puerta a la habitación de Eltris Eltris era el otro tío el que me dio la misión vale esta es la habitación de Weyling me podía ver abierto con ganzúa pero bueno entonces aquí hay que buscar pistas oro paja piel de oso nota de Weyling esto vale encuentra pruebas sobre Weyling lee la nota le voy a lanzar una zapatilla y seguro que encesto desde aquí lo siento Claudia pero yo soy inmune a tus habilidades porque las he estudiado las he absorbido y las he perfeccionado soy inmune a cualquier cosa que tú puedas hacer debo decirte yo solo digo yo solo digo Claudia que que tan horrible tan horrible no será yo que sé en todas partes hay de todo es decir en Madrid hay mucha gente horrible también hay algunas personas que se salvan pues me imagino que en el resto de lugares también será así libros nota de Weyling has sido elegido para infundir miedo en el corazón de los nórdicos ve mañana al mercado sabrás lo que tienes que hacer N vale león me da asco es algo irreversible vale te voy a poner en otra situación Claudia te voy a hacer otra pregunta hipotética que esto es interesante si yo por ejemplo imagínate si me hubieras conocido a mí en León y supieras que yo he nacido en León ya simplemente el hecho de ser de León te sesga te sesga para vetar a una persona ya vas con desconfianza ya como es de León ya esta persona pierde puntos de entrada o no 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 claro que no pero me hace dudar pues fíjate que los que somos de Madrid tenemos bastante mala fama vale que normalmente cuando cuando en algunos lugares dices que eres de Madrid piensan que eres un flipao que te crees alguien que en León vive el hijo de un amigo de mi padre y siempre dijo que le gusta la ciudad hombre yo he estado poco o sea yo no he vivido allí ni nada yo he ido de visita tengo cuidado la ciudad ¿este quién es? ¿quién te envía? pues venga esto voy a noquear esto hay que partirle la cara hasta que se quede groguido podrías ayudarme Lidia en vez de quedarte mirando mira que apuñetazos dale doble pártale la cara mira como los fines de semana en el húmedo así tal cual bendito punky bueno lo ganaré por desgaste porque a mi casi no me está quitando vida yo llevo más armadura que él ¿qué pasa? ¿estás cansado punky? ¿estás cansado? venga 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 bueno este realmente parece que es objeto de visión porque tiene el marcador encima o sea que hay que partirle la cara sí o sí tíralo al agua es que no sé si al tirar un furrodal le voy a alertar a los guardias o algo ¿sabes? entonces prefiero matarlo ya a puñetazos ya está casi ahí está ala bueno pues ahí te has quedado habla o te mandaré con los dioses vale encuentra pruebas sobre nepote 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 tiene rima pero no voy a decir cuál es eh lidia viendo mientras se comen las palomitas se escuchaba escape en 2008 y escape vale entonces ahora tenemos que ir a la casa de nepote puedo poner marcador bueno creo que no pero se ve vale tenemos que ir a la casa de nepote en esta ciudad pues vete tú a saber dónde va a ser vamos a ver vamos a ver por aquí no sé si será por arriba no por aquí no va a ser es que en esta ciudad me pierdo o sea voy a estar todo el rato perdido o lo haría desde aquí ver el marcador desde aquí arriba pero va a ser que no gente tengo un hambre hoy mira que he comido bien pero tengo un hambre últimamente yo creo que estoy embarazado o sea tengo un hambre normalmente pff o sea estoy estoy como comiendo ahora cuatro veces al día o cinco esto es por aquí usada no pero bueno es que aquí todavía tenemos que hacer algo ¿no? porque aquí me faltaba entrar en la habitación de tienes que meter buche en León no no yo a León no voy y ahí solo hay gentuza yo yo estuve en las montañas yo eso de León yo no 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 yo ahí no estuve en León solo hay gentuza solamente hay hay rujianes y delincuentes y gente que no te puedes fiar de ella vamos a ver cama de piedra tío ¿cómo podéis hacer una cama de piedra? o sea mira que hay o sea vosotros imaginaos dormir aquí tío mira que somier tío ¿cómo cama de piedra? coño prefiero dormir en la alfombra hacer una cama de piedra tío o sea te tienes que levantar ahí con las cervicales por lo menos que la cama sea de paja o de lo que sé es que esta no es la habitación de la muchacha son semejantes a Rifter o sea es que aquí realmente no me indica cuál es la habitación de la persona es por eso por lo que estoy un poco perdido bar, cubo pan banco de madera nada hey Gakil Masera ¿qué tal? ¿cómo estás? estamos en Marcart sí ¿cómo estás? bienvenido pero es que las camas son de piedra es que fijaros tío qué horrible qué horrible qué horrible bueno a ver igualmente tenemos que ir a donde el nepote ese así que vamos a salir a ver si lo encontramos y nada gente bueno Gakil Masera te conozco creo del canal de Roirek no sé si de Corzo también ya sabéis que esta noche esta noche estaré en el podcast de Corzo vale a partir de las 10 de la noche estaré con Roirek que será un placer compartir charlas con él a ver tengo que ir aquí vamos a ver casa de nepote a ver si puedo llegar a ver si puedo llegar ¿pudiera ser por aquí? no estoy cerca sí pero habrá que subir más casa de Endon nada y hay que probar suerte hasta que demos con la ubicación a donde no sé quién nada ¿dónde está la casa de nepote? está allí mira está allí me lo marca esta es casa de nepote perfecto perfecto no va tan mal no me estoy perdiendo tanto en en marcar a ver hola posadera he venido a robar he venido a ver a nepote he venido a ver a nepote y no me no me te dirás de la lengua que voy a hacer rima un poco antipática la tipa ¿no? vamos a ver señora llevas una sombra de ojos horrible pareces un pollo o sea ¿qué clase de pintura amarilla es esa? por dios vale nepote ¿tú eres nepote? nepote gran nariz vaya bueno vamos a hablar con él celo de Wailing ¿por qué? ¿por qué estás cansado? porque mi rey Madanac me lo ordenó cuando el alzamiento sucumbió a manos de los nórdicos lo arrojaron a las minas no sé ni cómo pero aún vive sigo recibiendo sus mensajes y transmito sus órdenes sin cuestionármelo vaya ¿por qué me cuentas todo esto? querido muchacho ¿qué te hace pensar que saldrás de aquí con vida? ¿vieron cómo entrabas? la muchacha de la puerta es una agente de los renegados haciéndose pasar por una criada no te creas que eres de los primeros en llegar hasta aquí ni tampoco de los últimos ¿quién es Madanac? él es el rey y el apiento un hombre que en otro tiempo controlaba toda la cuenca él alimenta las pasiones de los oprimidos de esta ciudad él les ordena que maten a los enemigos de los renegados en nuestro nombre y todo desde la mina de Zipia una cárcel nórdica la ironía es evidente eh has mencionado un alzamiento Marcat y la cuenca son nuestras tierras por eso somos los renegados porque no podemos reclamar el hogar que legítimamente nos pertenece pero durante la guerra de los nórdicos contra los elfos tuvimos nuestro momento les expulsamos de la cuenca tras un gran alzamiento entonces llegaron Ulfric y sus hombres aquellos de nosotros que no huyeron fueron ejecutados salvo unos pocos mi rey y yo vale ya me has contado toda la historia venga entonces ahora que me indica la misión eh J a ver hemos encontrado pruebas sobre Nepote claro es que me faltan las pruebas sobre Margaret es donde estoy flaqueando es el único objetivo que me queda si os dais cuenta vale que es en esa posada en la que creo que me han dado la llave de su habitación a ver no pero porque no tengo arma porque no tengo arma estos no son no son rivales para mi Nepote me mueres Nepote no sabía que eras de darle a Skyrim es que Nicer tú me conoces desde hace poco tiempo pero yo si le he dado a Skyrim y bastante diario Nepote me llevo tu cerveza me llevo la llave de tu casa el oro zafiro te voy a robar todo te voy a dejar las ropas me da igual pero me llevo hasta el anillo de plata vale bueno Nepote pues esto te pasa Nepote esto te pasa por meterte con la punta de mi espada vale está todo tranquilo en la ciudad ¿verdad? o sea puedo bajar gracias gracias juego Nepote pasaste era un flipao en plan no eres el primero que ha venido ni serás el último te he timado porque la de la puerta no era una criada pues mira ya es problema a ver quiero quiero bajar ¿por dónde puedo bajar? por aquí a ver hay que ir a esa taberna a encontrarlo la información de Margaret que no lo he podido hacer y no sé por qué porque además tengo la llave es un poco absurdo es aquí la posada sangre argentea a ver hola ¿qué hay en el menú? pues ahora tengo un hambre pero tengo hambre en la vida real te voy a comprar algo porque fíjate unas chuletas con pan pasa que este pan es un poco raro mira este queso este queso de cuña yo lo compro en la vida real ternera qué rico vino tengo venga sí suficiente gracias vale entonces ¿cuál es la habitación de esta mujer? es aquí no pero esto es para salir vale aquí dentro aquí dentro tiene que ponerme cuál es la habitación de ella ese queso tenía pinta de estar estacionado ya hace un siglo bueno es queso no pasa nada el queso tiene que oler a pies si no no es queso esas hadas es que no sé cuál es su habitación porque en teoría me han dado la llave pero todas las habitaciones están abiertas es un poco extraño yo pensaba que era aquí tocador yo pensaba que podía ser esta habitación de madera eso hay comida es que no me pone que sea la habitación de ella comprendéis entonces por eso estoy un poco extrañado no sé dónde es hoy en día con esto de la guerra y lo demás toda precaución es poca por un motivo precio yo te cubriré las espaldas no quiero gracias ya tengo guardaespaldas eh tío cuál es la habitación de esta mujer o sea no encuentro ninguna pista es que no me ponen que sea este libro lo robo encuentra la espada vale eso es toda la misión que me han dado a ver tío no entiendo nada es decir cuál es cuál es su cuál es su habitación tío nuestra mejor habitación pero cuál es es que normalmente cuando tú entras en la puerta te pone que es la a ver si es la mejor habitación será una grande no puede ser esta tiene que ser la tocha tiene que ser o esta esta es grande o la otra ese tabernero y su esposa me recuerdan a pepa y abelino yo pensaba que era esta habitación pero es que no encuentro pruebas botas atuendo nada no tengo ni idea gente si no será la que está enfrente es lo único que se me ocurre pero es que tampoco encuentro pruebas tío antes encontré una nota de en el otro sitio sobre la otra pero es que ahora estoy muy perdido o sea como sé yo que la habitación suya es esta entendéis lo que quiero decir aquí en la puerta si yo cierro esto pone simplemente puerta yo cierro cada habitación a ver es que en teoría esas dos son las mejores habitaciones por lo que yo estoy viendo aquí tenemos más habitaciones pero no son las mejores son más pequeñas son más humildes entonces por eso mi teoría de que estas no son las habitaciones de Margaret esto está un poco mal hecho gente esto está un poco mal hecho porque le he comprado la llave pero no sé era la del fondo a la izquierda te refieres a esta ¿no? era esta tiene que ser una de las grandes pero es que no estoy encontrando nada a ver deja fuerte a lo mejor aquí a ver ahí casi casi a ver ahora sí nada pero es que esto no es lo que necesito aquí es donde duermen los dueños aquí ¿dónde estoy? es que no sé dónde se quedó Margaret tampoco les quiero robar o sea yo solo quiero la información pero no tiene pinta ¿eh gente? fíjate tú qué tontería en qué tontería estoy tanto tiempo atascado no es que aquí no hay nada tío tenía que encontrar alguna nota algún no lo sé o sea no creo que vaya a haber una nota en un barril no es que aquí no hay nada es que en la otra es cierto que no aquí es donde estaba el libro de cuentas pero es que aquí no tiene pinta que sea la de Margaret qué raro es que además me da la sensación de que no voy a encontrar nada en ninguna habitación eso de cabra este libro me lo quedo y es que esto ya lo he revisado antes y no había nada tío no sé qué habitación es o sea necesito ayuda o algo por favor es que esto es lo que no me gusta a veces de Skyrim tío que te atascas en cosas que son absurdas sabes que es como no sé dime cuál es la habitación al menos dime por dónde tengo que buscar vale me has dado la llave pero no me has dicho cuál es la habitación me has dicho es la mejor habitación pero es que hay dos iguales entonces en la taberna cerca de la entrada hay dos pasillos podría jugar que es el pasillo de la izquierda al fondo es decir estamos hablando de que es esta de aquí el pasillo de la izquierda o sea entonces es una habitación pequeña es decir si nos ceñimos al mapa sería aquí a la izquierda ¿no? mis padres siempre están discutiendo es decir sería esta del fondo es una habitación pequeña vale vamos a ver es que me cuesta mucho pensar que esta habitación sea la mejor es que aquí no hay nada es que no tendría que ser tan complicado tendría que ver es decir tendría que haber pistas evidentes según entras y no hay nada pero si es que ya he registrado todo un hombre como yo se gana muchas enemistades la gente siempre intenta engañarme es que además quiero pasar esto es encontrar su diario su diario no lo tengo ¿no? nota de Gailin no pero necesito de Margaret entonces sería el de la derecha porque ahí se hace una misión de la hermandad vamos a ver entonces tiene que ser enfrente hay un libro leer ruiseñores verdad o ficción pero esto es un libro random estoy por buscarlo en internet os lo juro es que no estoy yo para perder el tiempo aquí está coño joder y esta me estás diciendo un momento un momento vamos a ver perdonad me estás diciendo hola M. Hernández que tal bienvenido me estás diciendo que esta habitación de mierda porque me habían dicho no no es que se alojó en nuestra mejor habitación me estás diciendo que una cama es más pequeña que la mía de la vida real que estoy detrás de piedra con una lona mal puesta o sea esto que ese enano me estás diciendo que es la mejor habitación yo me he ido a las grandes claro la madre que los trajo la habitación más pequeña es la mejor habitación según el tabernero muy bien no quiero ni saber las reseñas que tienen booking este este alojamiento vamos a leer el diario venga diario de margaret reunión hoy a última hora en la sala del tesoro ya han tardado demasiado esta gente actúa como si fueran los dueños de todo donar sangre argentea es el hermano pequeño pero sin duda el que manda él hace los tratos amenaza a los propietarios locales para que se plieguen a sus exigencias e incluso ha contratado a esa delgaducha de la puerta para ahuyentar a los camorristas como yo el general tulio se impacienta pero devolveré la escritura de propiedad de la mina de cidana juro por mi vida que no permitiré que un puñado de simpatizantes de los capas de la tormenta posean la prisión que acoge a los delincuentes más peligrosos de la cuenca dicen que nadie se fuga ¿por qué? ¿de verdad es tan segura? quizá haya jugado mis cartas antes de tiempo enfrentándome tan pronto a zonar en esta ciudad hay sombras detrás de cada esquina y sé que me vigila vale entonces ahora hay que encontrar pruebas sobre zonar vale vale entonces ya con la información de los libros ya podremos desenvolvernos un poquito vale vale no está mal algún día seré orfebre como mi madre y mi padre bueno pues yo creo gente no estoy intentando causar problemas es que esta ciudad siempre te ponen problemas vale descansa Claudia mejorate tú también te mando un beso buenas noches yo me voy ya también yo justo lo estaba diciendo gente vamos a aprovechar para hacer aquí un guardado guardado rápido vale bueno ya hacemos un guardado manual también yo me voy ya porque me tengo que duchar tengo que cenar tengo que irme al podcast de esta noche pero nada gente espero que os esté gustando el haber retomado esta serie de Skyrim y bueno pues lo vamos a dejar por aquí pero continuaremos el próximo día con las aventuras del Doba King de mi nórdico y en el canal de mi nórdico de mi nórdico de mi nórdico de mi nórdico